Irina Baeva y Gabriel Soto ahora quieren demandar a la mamá de Geraldine Bazán. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles y las razones. Bienvenidos. Doña Rosa Alba Ortiz, una linda ama de casa que por ahí del 2018 en octubre cuando se anuncia la separación de su hija Geraldine con Gabriel Soto evadía la prensa, no quería hablar mucho todo por prudencia de lo que se iba a decir acerca de la separación de su hijita. Prudencia que se le acabó, pues recientemente ante la prensa dijo muchas cosas bastante delicadas de Irina Baeva. Y ahora la respuesta de Irina y de Gabriel Soto es, como ya se están acostumbrando, con una demanda. Van a ponerle a Doña Rosalba Ortiz una demanda por andar hablando calumnias de Irina Baeva, por andar diciendo cosas de difamación de ella cuando no deberían. ¿Cómo le va a decir que es una roba maridosa aunque lo sea? Sí, me explico. Ya tienen demandada a Laura Bozzo, ya tienen demandadas a varias televisoras y revistas y ahora quieren demandar a la ex-suegra de Gabriel Soto porque, bueno, saben que no van a proceder tanto estas demandas, pero ya están ahí como un antecedente, o sea, están dejando todo eso como un antecedente para ver si chicle y pega que pueden obtener, nada más por mero gusto, por molestar. La única demanda que según está procediendo un poco más es la de Laura Bozzo, aunque Laura Bozzo dice que ni al caso, que ella solamente le invitaron a un programa a dar su opinión, la contrataron para dar su opinión y su opinión fue lo que dio. En todo caso, que sea el programa el que se arregle con Irina Baeva y Gabriel Soto por andar haciendo tema de su relación, ¿no? Pero bueno, al igual que Laura Bozzo, la mamá de Geraldine Bazán opinó que Irina Baeva era una roba maridos, una descarada, que no la habían educado en su casa y sobre todo que era una vergüenza, no solo para las mujeres, no solo para las mujeres mexicanas, sino hasta para las mujeres rusas, que hasta las mujeres de su país le daría vergüenza que una persona como Irina Baeva, que la llamó, pues, persona, si se los traduzco en español, sería persona que molesta a otros constantemente. ¿Por qué? Porque Irina Baeva le hizo muchas molestias, en este caso a Geraldine Bazán, a través de redes sociales. Y ella dice que ahora viene Irina Baeva y se está haciendo la víctima, la víctima, la víctima, víctima, porque, pues, está de, ay, pobrecitos, todos hablan de mí, que fue la pregunta que le hicieron a la señora. ¿Qué opina de que, pues, ahora todo le está cayendo a Irina Baeva y todos están a hablar y hablar de ella? Y, pues, ella dijo que es lo que se me decía, ¿no? Y que no se, no se haga la, ay, pobrecita de mí, porque nada de pobrecita es. Es inteligente para molestar a otros y fue inteligente para romper un matrimonio, que fue el de Geraldine y el de Gabriel Soto. Así que por eso ahora están muy enojados Irina y Gabriel, solamente porque la señora, doña Rosalo Ortiz, dijo la verdad, la verdad de los hechos. Pero bueno, ¿qué opinas de este berrinche que hace Gabriel Soto y que quiere demandar a todo el mundo que le diga robamaridos a Irina Baeva? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.